La Fiscalía indaga por posibles irregularidades presentadas durante la intervención. Por las posibles irregularidades que se habrían registrado en la intervención de la EPS Sanitas, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, la Fiscalía Especializada contra la Corrupción inició una investigación preliminar. El abogado del grupo Keralti, propietario de Sanitas, Juan David Rivero, en diálogo con Noticias RCN, mencionó que estas averiguaciones se suman a la investigación de oficio y a una denuncia por el delito de prevaricato, relacionadas con la resolución de intervención firmada por el Superintendente Nacional de Salud. En la misma denuncia se solicita que los jueces de la República convoquen a una audiencia, con el fin de que se restablezcan sus derechos y así poder recuperar la administración de la EPS. Igualmente anunció la erradicación de la denuncia ante la Fiscalía, Juan David Rivero, aseguró que desde la defensa de la EPS también se emprenderían otra serie de acciones legales. El abogado Rivero señaló que la organización Keralti evaluó instaurar otras medidas legales como podría ser una tutela y otras acciones civiles para restablecer sus derechos vulnerados y los perjuicios causados con esta intervención. La denuncia fue erradicada el pasado 15 de abril ante el ente investigador. Buscaban lograr que se investigara la conducta de la Superintendencia de Salud y se suspenda, por vía de acción penal, el efecto de la intervención. Según Juan David Rivero, en el escenario internacional someteremos esta situación al conocimiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y también le daremos traslado a la relatora del derecho a la salud física y mental de la ONU, dijo el abogado Rivero. Los inversionistas extranjeros de la organización Keralti enviaron una carta al ministro de Comercio Exterior para informarle su intención de notificar de manera formal un anuncio de disputa en el marco de los tratados internacionales de protección de la inversión.